Agosto 7 Honrar a Cristo por encima de todo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 1 Corintios 1.12 Lectura adicional recomendada 2 Timoteo 4.1-5 El propósito de Pablo aquí es mantener la autoridad exclusiva de Cristo en la Iglesia, de tal manera que todos nosotros podamos ejercitar la dependencia de Él para que se le reconozca como el único Señor y Maestro, y para que no se contraponga en nombre de nadie al suyo. El apóstol condena como algo sumamente destructivo a aquellos enemigos de nuestra fe que atraen discípulos para sí. Hechos 20.30 Y divide a la Iglesia en facciones. Nadie puede tener una preeminencia tal en la Iglesia que usurpe la supremacía de Cristo. Nadie puede ser honrado de tal forma que eso cabe, siquiera lo más mínimo, la dignidad de Cristo. Es cierto que debemos honrar hasta cierto punto a los ministros de Cristo, que son los maestros de su congregación, pero debemos tener siempre presente que Cristo debe recibir todo lo que le corresponde sin menoscabo alguno. Él será el único Maestro, y como tal habremos de concebirlo. De ahí que el objetivo de los buenos ministros deba ser servir a Cristo unidos, reivindicando todo el poder, la autoridad y la gloria para Él. Deben pelear bajo el estandarte de Cristo, obedecerle exclusivamente y llevar a otro a someterse a Él. Si alguien se mueve por la ambición, obtendrá discípulos para sí mismo, pero no para Cristo. La fuente de todo mal, la más dañina de las plagas, el veneno más mortífero de todas las iglesias, es un ministro que anteponga sus intereses a los de Cristo. En resumen, la unidad de la Iglesia consiste en la dependencia exclusiva de Cristo. Los seres humanos ocupan una posición inferior a la de Cristo y no deben detraer de su preeminencia bajo ningún concepto. Meditación Muchos caemos en la tentación de tener un concepto muy elevado de nosotros mismos y solemos desear que los demás piensen lo mismo. Podemos preocuparnos muy fácilmente porque otros suscriban nuestra opinión acerca de un asunto concreto en lugar de que sigan a Cristo en todas las cosas. Si esta cuestión te resulta difícil, arrepiéntete y pide gracia para practicar la humildad y anteponer los demás a ti mismo. Agosto 7 Misericordia es lo que se nos ha dado y lo que hemos sido llamados a dar. Es mi compromiso sufrir contigo tal como Cristo sufrió por mí. Tal vez sea la contradicción moral más normal y frecuente en nuestras vidas. Quizás es donde todos tropezamos. Tal vez nuestro fracaso demuestra lo mucho que todavía necesitamos aquello que tan a menudo fallamos en dar a los demás. ¿Cómo es posible que nosotros, que hemos sido bendecidos con el amor eterno más increíble, podamos ser tan partos de amor con lo que nos rodea? ¿Cómo es que fallamos en responder con misericordia a otros cuando se nos ha dado misericordia que se renueva cada día? ¿Por qué a menudo nuestra respuesta al pecado, debilidad y fracaso es juzgar y condenar a otros en vez de ofrecer la misma gracia que se nos ha dado? ¿Por qué somos tan impacientes cuando la extensión de la paciencia de Dios hacia nosotros se erige como uno de los milagros de la redención? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar cuando nosotros hemos sido perdonados por el riesgo de sufrimiento y la muerte de Jesús? ¿Por qué podemos ver el sufrimiento con tan poca compasión cuando nuestras vidas han sido rescatadas con la tienda compasión de Salvador? ¿Por qué nos resistimos a servirnos unos a otros cuando el Dios de todas las cosas estuvo dispuesto a venir y servirnos hasta la muerte? ¿Cómo es que podemos ser tan infieles y desleales frente a la fidelidad inalterable de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podríamos alguna vez mentir y hacer daño a nuestros semejantes cuando hemos sido bendecidos con la verdad que nos ha hecho libres? La respuesta a cada una de estas preguntas es la humildad No siempre respondemos a otro como el Salvador nos responde, porque no compartimos su corazón Nuestros corazones no siempre están siendo gobernados por lo que gobierna, su corazón Nuestras vidas no son siempre motivadas por sus motivaciones No siempre encontramos gozo en lo que a Él le trae gozo Necesitamos la misma misericordia que dirige y moldea su vida Nuestros corazones egoístas, aferrados a llevar a cabo nuestros planes en vez de los de Él Quieren las riquezas de la gracia para nosotros, pero no quieren hacer sacrificios de gracia para otros Podemos ver esto en el enojo egocéntrico de un padre En la falta de perdón con el cóndice En las disputas con los vecinos En la división del cuerpo de Cristo o en la infidelidad en diversas relaciones La guerra de los dos reinos se lleva a cabo en nuestros corazones Y una de las primeras víctimas es la misericordia Es triste, pero anegarnos a dar gracia a otros revelamos cuánta gracia necesitamos nosotros mismos Nuestro fracaso en perdonar a otros demuestra cuánto necesitamos el perdón de Dios La debilidad de nuestro amor demuestra cuánto nuestra esperanza aún descansa en un Dios que nos ama incluso en nuestros peores momentos La lucha de vivir el Evangelio en nuestras relaciones con los demás demuestra cuánto necesitamos la riqueza del Evangelio Y demuestra que aún no somos dignos del favor que Dios nos da cada día El mismo que pecadores indignos como nosotros somos llamados a dar Para profundizar y ser alentados, Santiago 2, 1 a 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!